29 minutos, estamos en ampliación de noticias, iniciando nuestro bloque electoral, cuenta regresiva a lo que serán las elecciones del domingo 2 de octubre. Jorge Turpo, esta mañana con ustedes, y damos la bienvenida al señor Clemente Flores Vilches, el ex congresista de la República por la bancada de Peruanos por el Cambio, y actualmente es candidato al gobierno regional de Lambayeque por el movimiento regional Construyendo, que tiene como símbolo la C. Señor Flores, gracias por estar con nosotros, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias a RBC por el enlace telefónico, muy amable. Bueno, luego de haber sido congresista, ¿qué lo motiva usted a intentar llegar al sillón regional de Lambayeque? Sí, lo que pasa que, bueno, Lambayeque es una región hermosa, tiene varias cosas importantes, ¿no?, que se ha logrado en el transcurso del tiempo, proyectos importantes que se han avanzado, algunos de ellos como el proyecto Olmos, es un proyecto que está realmente generando bastante mano de obra, generando ingresos a la región de Lambayeque, pero creemos que otros proyectos también importantísimos en la región de Lambayeque, como el terminal marítimo del puerto Echen, el aeropuerto Quiñones, un paso industrial macro-regional, con lo cual realmente va a ayudar muchísimo al desarrollo de la región, ¿no? Son proyectos importantes que creemos que debemos dar de una infraestructura competitiva a la región para poder ser competitivos también un referente en Sudamérica y en el mundo. Claro. Ahora, aquí en RPP estamos también, por supuesto, promoviendo de que las personas que sean elegidas, digamos que sean buenos vecinos, ¿no?, y que procuremos también conocer sus antecedentes y demás. Usted consigna hasta dos sentencias en su hoja de vida, una de ellas por pensión alimenticia. ¿Qué ocurrió allí? ¿Usted no cumplió con sus obligaciones? Eso fue un tema de un error allí, de un caso que se dio porque supuestamente los congresistas ganaban 30 mil soles, ¿no? Y no es así, el congresista gana alrededor de 15 mil soles, menos sus descuentos, gana algo de 10 mil soles. Fue un error de cálculos, luego el juez me dio la razón. Bien, ¿y otra sentencia en materia de ejecución de garantías? ¿Un tema contractual? Sí, fue un tema de un aval que hice a un amigo y luego, lamentablemente, esta persona no pagó y yo tenía que asumir las consecuencias, pero fue un tema que ya está cerrado. Señor Flores, en Lambayeque, en Chiclayo, por ejemplo, hemos visto y estamos reportando casi todos los días las obras inconclusas, el tema del colapso de desagües. Desde el gobierno regional de Lambayeque, ¿qué se podría hacer para apoyar a los municipios y demás a solucionar estos problemas? ¿Cuál es su propuesta? En el caso del tema de los desagües, de hecho, es una competencia que le corresponde a los temas municipales, pero desde el gobierno regional le daremos todo el apoyo necesario para tener reuniones con el Ministerio de Vivienda y dar una solución integral al problema. Chiclayo está pasando momentos muy duros, muy difíciles, y también un distrito en Leonardo Ortiz, que también es parte de la ciudad y está seriamente afectado. Entonces, ahí se tiene que hacer un planteamiento, un proyecto integral para dar una solución más corta posible. Ahora, de usted ser elegido gobernador regional de Lambayeque, ¿a qué se abocaría con prioridad desde el 1 de enero del 2023? Mi visión es llevar a Lambayeque, como decía, a un referente de Sudamérica. Para eso tenemos que tener una infraestructura competitiva. Lambayeque, por su ubicación geográfica, necesitamos tener un terminal marítimo y necesitamos tener un aeropuerto internacional. Uno de ellos ya se empezó la obra en caso de la aeropuerto internacional. El terminal marítimo se hizo un bestrabe cuando estuvimos en el Congreso de la República y pasó a Proinversión. Queremos que este proyecto pase realmente luego ya a una convocatoria internacional y tenernos en el Congreso de la República para generar el desarrollo. Si tenemos un terminal marítimo y tenemos un aeropuerto internacional y tenemos un parque industrial, le vamos a dar competitividad a la región Lambayeque. Y la región Lambayeque, por su ubicación geográfica, realmente están conectadas a cinco regiones, desde Loreto, San Martín, Amazonas, Cajamarca y el mismo Lambayeque. Esto hace que realmente le demos el lugar que corresponde a Lambayeque y así va a ser una región competitiva en toda la macroregión. ¿Cuál sería la principal actividad económica que se impulsaría? ¿La agricultura, por ejemplo? ¿De qué manera o cuál es su propuesta para seguir impulsando este sector económico? Claro, la agricultura es una prioridad acá en Lambayeque y el comercio. Por la ubicación geográfica en Lambayeque, realmente el comercio es muy importante. El 40% de su actividad productiva acá en Lambayeque, el movimiento económico, es el comercio. Entonces, hay que darle la infraestructura. Para eso nosotros proponemos un terminal marítimo. No puede haber una actividad comercial si es que no tenemos un terminal marítimo. Y también, si queremos impulsar el turismo, tenemos que tener vuelos internacionales. Para eso está impulsando el agricultor internacional José Quimérez González, con lo cual ya se empezó en este momento, aparte de su construcción, con una inversión más de 43 millones de dólares. Pero el proyecto total son 450 millones de dólares. Eso le va a dar realmente el nivel que corresponde a Lambayeque para hacerlo competitivo. Señor Clemente Flores, 30 segundos para decirle a los ciudadanos de Lambayeque por qué deberían votar por usted. Yo le pido a nuestros hermanos lambayicanos, estamos a pocos días desde las elecciones nacionales y municipales. Y pedimos que sea un voto de conciencia. Si quieren realmente el cambio, pueden marcar las 4C de construyendo y así realmente tendremos el cambio que la región de Lambayeque se merece. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte en esta campaña electoral. Ha estado con nosotros Clemente Flores Vilches, es congresista de la República, que ahora postula al gobierno regional de Lambayeque por el movimiento regional Construyendo, que tiene como símbolo la letra C. 8 y 45 minutos, tenemos información de último minuto, bueno, confirmado por fuentes de RPP, donde se indica que el exministro o el ministro censurado, Heiner Alvarado, ministro de... Transportes y Comunicaciones, ha presentado un desentimiento de su seguridad personal. Según el documento, se indica lo siguiente, que en cumplimiento a las disposiciones superiores, el suscrito, el mayor segundo Hermesides Tarrillón Pérez, Tarrillón Pérez, jefe de la subunidad de seguridad del Estado, y el señor Heiner Alvarado López, ministro de Transportes y Comunicaciones, proceden a firmar la presente acta de desentimiento de seguridad personal con efectivos policiales de la subunidad de seguridad del Estado de Chiclayo. En este acto, bueno, se han firmado Heiner Alvarado y también el jefe de la policía. Entonces, Heiner Alvarado, desiste de seguir contando con seguridad personal. Pasó lo mismo con el señor Silva, que ahora está prófugo de la justicia. Información que compartimos con ustedes a través de ERPP. Vamos a...